Muchos han fracasado en limpiar la suciedad más difícil, hasta que un misterioso caballero llegó con Sif Crema. Las poderosas micropartículas de Sif Crema removieron la suciedad más difícil de todo el castillo. Así, el caballero fue coronado. Reina, limpia hasta lo imposible con Sif Crema. Siempre, un final brillante.